Hay que salir a laburar Ya se esta inflameando hermano Hay que hacer refrigerazo hermano afuera tú Entrega todo culiao Vamos, vamos, concentración Vamos cabros we Estamos jugando a la final de la Libertadores Vamos, 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 vamos Estamos todos, estamos todos Qué jodis la guiado conchetumare Debe abrir el control we Debe abrir el control we Uy, uuuh Pasa Naiko 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 Ya mi amor, ya mi amor Ya mi amor Hay que organizar la salida pues bueno Yo tengo nervios de hacer we Gritando como todo el partido el chichito guay Porra Felipe Porra Felipe Bien, Nico, Nico Cambio al bot, eso, al bot No ganas Bueno Eche tu mare Comete el horro ro Bueno No, era pa'l Kratos, Juan Bien, Kratos, Juan Era pa'l Kratos, Conche Conche tu mare, Juan Oh, culiao, se la tiro a quien quiere, Juan Puta, me quedé pegado, Conche tu mare, Juan Después del regate, culiao No veo nada, Juan No había jugado No 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 Al perro ring Al perro ring, eso Bueno No Bueno 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 Comete la banda Comete la banda Buena Ro Uy A ver Buena Felipe, Juan Buena Felipe, Juan Al Alex, al Alex, Juan Lo tenis solo por la banda Lo tenis solo por la banda Tranquilidad Me estreso más, Juan No me puedo ni mover, iba a ver si me gritan Dale un poquito más rojo Eso Banda, banda, banda Se animando mucho Ah, le estáis dejándoselo a tu lado Pache de tu madre No pierdan sus marcas, por favor Buena Boca Oh, el paseo, barco ya Bien, Nacho Buena Nacho A ver si lo... eso Buena, buena Te apoyo, te apoyo Te apoyo, te apoyo No, pero ya... Pero el hijo Buena Se va bailando por el lado Bien, eso Buena, Ana, buena Buena, buena, buena Buena Alex Nooo Vuelve, 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 vuelve No te la ganas Ya lo tenemos los dos Camberato, ganó más Ya, no es necesario Vuelve No te la ganas Vuelve, vuelve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Naico? Que... que... que buen pase Que pase, bueno ¡Hola, Fola, Naico! ¡Bien! 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 Ah cabros, medio pase, medio gole Bueno Felipe Bien Naiko está ahí pasando de van a este partido culiao Ya, no nos echan el gol de saque o bueno Uy, ya hay el gol ahí Pa afuera nomas, pa afuera nomas Piden la arriba Piden la afuera, piden la Piden la arriba nomas, piden la arriba, pa que la despeje Eso es cualquier wea Bajen todos nomas Bajen todos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hay que aguantar un minuto más ahora Cometelo Kratos Fuera Bueno Tuvimos un error en todo el primer tiempo nomas Juanan Tuvimos un error en todo el primer tiempo nomas Juanan Muy bien Muy bien Estaban 45 minutos caro Juan Lo de Roma fue culpa de nosotros Pongo manzacorneta Pongo manzacorneta No Ya cabros, concentración, concentración Concentración Ya conchetumare Vamos 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 Bien paradito nomas cabros Vamos, vamos, vamos Buena bot Buena bot Maurito Que buena, que buena, que buena 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 Mauro Buena Lo mismo, lo mismo, lo mismo Uuuuuh Lo lo mismo Sander Pasa sander, pasa un poquito Uy, cuero Abre este Sander No te vi Roro, no te vi Uy, le moví a la arquera, igual le dio afuera Bien, cada dos Abre si era el Naiko No vi nada hermano, vio el pase y me quedé pegado Sé que no pasó porque la tienen ellos Nocho, nocho tú Conche tu madre No pasa nada, no pasa nada, fuera, fuera, fuera Conche tu madre, weón, perro culiao Hijo de puta Hijo de puta, weón Dale Ya, no lo hago, estamos ganando a nosotros Ya, está bien Está bien Más caro Amigo, weón Ay, era por arriba esa, era por arriba Era el mismo paseculiado de todo el día Buena Nachito Eso Bien pierdo, buena salida No te la ganas Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! Primer palo, primer palo Papito nomas, dale Bajen todos, bajen todos, bajen todos Sí, al otro a la segunda, al segundo, Mauro, al otro al segundo Alex, mira, tengo yo a tu marca, man Yo a tu marca, man Jale, ábrete Jale, ábrete Ahí no Ay, che, su madre Bien Nacho Bien Diego Buena salida Bueno Buena, buena, buena Mico Aquí ¡Ay! 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 No, no estaba Me dio un poquito después Cabro, están muy abiertos los MC Uy Fuera, 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 fuera Cámbia el latón Cámbia el latón Buena Ya entramos en los últimos 20 minutos del partido Buena 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 No entiendo eso de no veo nada Es que Porque se me queda la pantalla de pegar, man No sé No veo qué está pasando ¿Verdad Almeida? Alex, perdiste la marca ahí, weón Buena, 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 buena Buena Kratos La banda Kratos, excelente, weón ¿Salía o no? Salía o no Puta, la weón, estoy muy chiquita Hola, Felipe Dale Dale Ah Ahí no era por arriba No compre, eso Bueno, bueno La orilla, la orilla, la orilla Se lo coma ¡Ay, cagando! Jooo Voy a creerlo, oye Vamos, 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 vamos Pasa, Mauro Ay, se la di al Nikon Bien, rueda, rueda Eh, eh Ah, la concha de su madre Oh, a ver ahí, un rústico Pobrele la orilla, Nacho Aguanteó el partido, hasta ahora es pasado, aún cinco minutos quedan Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido No salgan tanto, no salgan tanto Ay, que están cansados ellos, dale, dale Bátala, bátala, bátala Nooo Bajen, bajen Bien, 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 la falta, no? Bátala Tu con el del medio, Grotos Justo un minuto Fuera, Felipe Fuera, 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 fuera Otro partido Otro partido No, partido buleado, man Pues No, esta a la larga A la larga, no? A la larga, no? A usted, no importa si se los pasan Cabrón, no se refugio ningún Si su pega ahí Por último, guiar A que nosotros se la podemos tirar más fácil de la guerra Pero no lo esperen Eso es lo único Lo que hago? Lo que hago? Lo que hago? Quédense, quédense, todavía, no? No En cambio, si por último Usted se lo Se lo Se lo van a Lo van a encarar No sé, pero Va a estar más presionado Y ya puede que Se lo puede dar Ya la larga A ver Al último momento Ya En el último gol que hicieron Juan le pegó Prácticamente de espalda Juan Era imposible predecir Si estamos rectos a empatar No va a desconectar Porque no puede dar penales así Toco? 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 Necesitamos todos los demás Necesitamos todos los demás Regúpate Guena Buena Bueno, bueno, Nico Lo hice en memoria Bien, bien, bien Cuidado, huy Paca, paca Dale, nadico, tuvo Aguantala, nadico, tuvo ahí Dale Bien, bien Chito, donde estoy Eso Cámbete Para, 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 para Conchito Bien, bien Buenas Oh Dale, cabrón, ellos están cansados, dale En una concha los pillamos No le salgáis tú a ese Estoy cayendo Que yo estoy de rector Bueno, no, que no Buenas 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 Llegó a la posibilidad de los 3 centrales con el tercero continuador y por lo tanto tenemos más ilusión Su madre, cabrón Tiene un córner, tiene un córner en la clave Mauro, si hay un córner, la tiráis rápido atrás, mano ¿Segundo palo? Sí, segundo palo Ya yo... Ah bueno, no estoy pa' cabezar Pero el que esté pa' cabezar, que se tira el primer palo para llevarse al arquero A mí me deja arriba, vale Vamos, vamos, concentración ¿Quién digo vos? Oh, vaya conchetumare Uy, no Por la chucha hermano, vos culiao Ay, seguido Está bien, güey, está bien Cabrón, vamos a bajar el primer palo, vay, 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 vay Ya van a ir a buscar Saquen un poco al arquero Ya no, si estos córneres nos juegan Manda el salto de ahí Que no patee, no va el culiao Que no pateen de afuera Sander, te voy allá, hueón Fuera, rojo Fuera Que no patee, que no patee Que no patee, que no patee Bien, 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 bien Ay, conchetumare Pasa, Mauro Pero espera que pase, por no Es que ya me venía persiguiendo el otro culiao No, yo no Si, es que, sorry, que yo tenía la pantalla congelada Yo vi cuando la recogió él, ¿no? Si, no, hasta la mitad de la cancha, ¿no? Bien, buena Ay Pasó el ma... ah, ya no, ya no No No, no Practicaste perale, hueón Dale, que lo ganamos, hueón Contra tomar el pase de mierda, ¿por qué lo dio tan mal? Vamos, 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 concentraza Concentración Topside, topside, topside Ya, ahí hagamos tiempo, bueno Cuidado con ese bot 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 Fuera Eso me refería, conchetumare Ya Ay, se te cae, cabrón Penales, eh, penales Dale, dale, Daiko Calmao, no, pa' ti, no pa' ti Cuidado Oh Nooo Por favor Por favor Por favor, arquera, por favor Nooo Nooo Buenas, Mauro Tres Uy, me bajo la nota y el Mauro echó un gol, hueón Una puta, hueón Una puta, hueón Vamos a dar arquera Uy, lo metió Ay, coche de tu madre, hueón Uy, mchitum filed Buenas, Felipe culeao, hueón Mi Multi灶adora, gorda, hueón Ni pa' la Copa�%!? Juke demarket, ¿sabes? Tres Vamos cabrón Se lo fue, Juan, se lo fue dale 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 Dale, dale, dale. ¡Vamooo! 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 ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Ságanle pantallaras a la boca! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Dejamos atrás! ¡Se manda partillazos también, güey! ¡Saquen los pantallazos! ¡Que el favoro se cayó! ¡De los resultados! ¡Ay, conche su madre, güey! ¡Saquí 8.6! ¡Dejen de ignorarme! ¡Y saquen los resultados! ¡Dejamos atrás! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Me cagoooo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¿Claro que cuarto o semi? ¡Primera vez que pasamos! ¡Octavos, güey! ¡Hermano! Ya no había nada que hacer, güey! ¡Nos la quitaban! Teníamos la última a jugar, hermano, para ganar. Teníamos la última a jugar para ganar. Ganamos, güey. Cabrón, lo único que le puedo decir... Menos mal le ganamos a esta fea de culiado, hermano. Sí, güey, echaron un gol de mierda. Qué bien, cabrón, qué bien, qué bien, qué bien. Qué satisfacción, güey. A tres partidos, güey, a tres partidos. El Niko jugó probablemente el mejor partido en su historia en Larvas, güey. Gran delante igual. Claro, guarden este clip. La verdad, para mí, el envidio fue el Felipe. No lo volvería a decir. Así que guardo. Ojalá se me haya la guiado justa y no se haya entendido. Yo lo entendí, Nico. Yo lo entendí y lo voy a guardar, güey. Hermano, yo no vi ni una güey de los partidos. ¿Mi mono patio un penal? Sí. 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 Bueno, yo he hecho algo, ¿eh? Sí.